En instantes comienza Honestidad Brutal, donde Lander suena Posta. Entiendo el hico del rayo Que va directo hacia vos Con la puerta de un río Que nace del corazón Y hemos ido y venido Sin encontrarnos hoy Y ni cuenta nos dimos De lo que nos pasó Pero ya ves Yo te esperé Ahí en la oscuridad Me detendré solo una vez Cuando llegue el final Me siento el hico del rayo Que va directo hacia vos Con la puerta de un río Que nace del corazón Con los ricos de ti Y no, fuera de un río Que nace del corazón Con los ricos de ti No quiero con la verdad Yo voy Con los ricos de ti 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 Y la verdad yo voy Me desharé para empezar El hijo del rayo Yo soy 2016, hoy soy cómica, séparte Vamos a ver que lo aquí dicen porque es mi año A ver Ahora me traigo 2017, pero bueno Con playlists, 2017 Arrancamos un programa de hoy Había una playlists, super buena chance Y un títico Ahora arrancamos con sus dos cinturras Y encontrás el laptop Y entre otros, Osea, si queréis Por favor ¿Qué les ha pasado con los programas de la loca? Como siempre ya pueden que la idea con el programa este whatsapp al 15 5476 5302 y empezamos el nuevo día de hoy con 970 no sé yo luego vamos con el propio de la personalidad vuelco 7 mal locos de coche fútbol se me acaba la paciencia el pecho se calentó se cierra el puño automático alguno que no cayó un poco dura el defecto alto que la confusión arrepentido del hecho cabeza agacha un bajón se me acaba la paciencia falta que siento el dolor solo mutiro mis partes junto al destino por Dios la ira es un defecto involuntaria es vocación con razón o sin motivo hey, no soy yo la ira te condena si no encuentras solución con razón o sin motivo hey, no soy yo no soy yo no soy yo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vamos a ir con Sandra del Carabata y vamos a ir con el tema nada le mandamos un besito a Dami el psico cósmico el super cósmico y a todos sus amigos gracias por estar siempre ahora nos estamos cerrando te voy a dedicar el tema de la banda que te gusta a ti te hiciste como fan de la banda y te ganas el CD y te también las regalas que te las entregas a este mano en un poquitísimo tiempo así que te voy a dedicar el tema como le dije vamos con todos estamos aquí en un ciudadano de Radio Banda donde andan a ver como cosa el señor Cacicare mándenle un besito un saludo muy especial hoy 19 para mi madre Susana muchas gracias por tantos años de alegría tantos años aguantándome y ahora y ahora vamos a aprender otro camino por otros lados así que yo con todo mi amor de hijo muchas gracias por todo tenés cumple sufrir la garganta y ahora nada más un besito el chico ¡Gracias! 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 Ya más nada, nada, no necesito, no quiero, no me digas más Nada, nada, nada Son varias las veces las que vuelvo a morir Perdiendo mi religión en las puertas de mi propio infierno Y caminando entre espinos de la sangre y la pasión Irracionalidad que vuelve para darme una lección De que no se puede morir por un mundo ideal No necesito nada, nada, no necesito nada, no quiero ya más Nada, nada, no necesito, no quiero, no me digas más No necesito nada, no necesito nada, no necesito nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.